Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí al canal, gracias por acompañarme en un nuevo vídeo hoy os traigo la decoración navideña de mi sala, yo espero que os guste, yo estoy feliz con el resultado va a ser en tonos dorados como el árbol, blancos y también mucho mucho verde a ver, son tonos muy neutros, es verdad que no está tan colorida como otros años pero de verdad también el resultado me encantó, espero que a vosotros también que me dejéis un like, que me compartáis el vídeo amigos, esto va a hacer que la familia vaya creciendo cada día un poquito más y dicho todo esto, nada, felicitaros las fiestas, lo más importante que tengáis unos días preciosos rodeados de los vuestros, una feliz navidad, una feliz noche buena y de verdad, gracias por estar conmigo durante todo este tiempo que llevamos en el canal en estas fechas más que nada, pues me acuerdo, porque vamos a terminar el año y me acuerdo de todo lo que ha sido esta aventura durante, a lo largo de este año y me siento feliz y encantada con todos vosotros, con mi nueva familia de verdad, muchísimas gracias, felices fiestas, besote súper enorme un abrazo gigante para todos y dentro vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!